Cuando aparecen estos toldos frente a la Facultad de Bellas Artes, significa dos cosas. Llegó la Navidad y es el final de semestre en la Universidad de Costa Rica. La tradicional Feria de Bellas Artes muestra el trabajo de docentes, egresados y alumnos de artes plásticas, artes musicales y artes dramáticas. La Universidad de Costa Rica fue la casa del arte el pasado fin de semana. Con la realización de la Feria de Bellas Artes, estudiantes y egresados pudieron mostrar las áreas artísticas en las que se desempeñan. Bueno, es sumamente importante porque además de lo rico del rato que es compartir, también pues es una muestra de un poquito de lo mucho que genera la Escuela de Artes Plásticas de la UCR y también a nivel nacional, ¿verdad? Para los expositores de la Feria fue una oportunidad para ir más allá de exhibir su obra. Durante tres días, los artistas pudieron vender sus productos y acercarse a nuevos clientes. Se recupera la inversión, fomenta mucho el trabajo creativo de los artistas, también nos ayuda con la parte comercial, ¿verdad? Porque a veces como se enfoca mucho en la parte artística y se nos olvida la parte comercial, entonces aquí tenemos la oportunidad de trabajar, de tener contacto directo con los clientes, de escuchar sugerencias y también de compartir eso. Es un ambiente muy bonito, en realidad la Feria de Bellas Artes es un éxito. En la Feria también se impartieron talleres de cerámica, pintura, máscaras, reciclaje y encuadernación para niños y jóvenes de manera gratuita. Digamos, muchos niños, ahora vino uno que me dijo que ya había salido de vacaciones y que estaba súper aburrido y que ya hoy se veía, para él había sido súper lindo hoy. La Feria de Bellas Artes se realiza anualmente en la Facultad de Bellas Artes de la UCR. La próxima edición será en diciembre del 2014.